¿Qué bonito es conocer a Cristo? ¿Qué bonito es sentirlo en el alma? Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento en el alma Todo en este mundo Logrará quitarla Yo soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Para los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acerca más bien no sé cuándo Es un gozo que estoy esperando Este mundo ahí lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo El final de este mundo Ya se está llegando Yo soy pobre porque yo soy rico Yo soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos y Cristo son pobres Y los pobres son y ese morrito Yo soy pobre porque yo soy rico Yo soy pobre porque yo soy rico